¿Qué es la ropa interior? Es muy satisfactorio, obviamente más satisfactorio cuando es satisfactorio para la pareja. El valor agregado de esta ropa íntima es que es hecha con todo el estilo de María Luisa Ortiz, con todos los detalles de donde vengo yo, de donde estudié, que estudié en Francia. Tiene, digamos, toda la delicadeza, de la suavidad, del toque, cómo escojo los encajes, cada detalle que le pongo, el amor que le ponemos a esto. Yo diría que Salvatore y yo nos dimos cuenta que había un hueco, un hueco en la parte sensual, en la parte íntima, en la parte en que un hombre, por ejemplo, tiene que ir a un sex shop a comprar una ropa interior que le da pena entrar a un almacén de ropa interior. Entonces, esta ropa interior sensual, pero a la vez, digamos, romántica y no vista de una manera peyorativa, invita también a los hombres a comprarle ropa interior a sus padres.